¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muente! Ahora... ¿queda tu juez? ¡Ladroja! ¡Vendorios al centro! Seguimos break en el paso 3 y con el paso 3, siguiendo el 2, se afecta. Chocos fuentes, regresan para allá. ¡Esa! ¡Apuesta! ¡Apuesta! ¡Apuesta la cabeza! ¡Apuesta la cabeza! ¡Apuesta la cabeza! ¡Break! ¡Apuesta la cabeza! ¡Apuesta la cabeza! ¡Apuesta la cabeza! ¡Apuesta la cabeza! ¡ Erik! ¡SPORTUNER! ¡Pedó! ¡Vamos! ¡Apuesta! ¡Apuesta! ¡Vamos acá! ¡Gracias! 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 Repita Juan. ¡M Orientos! ¡Gracias! ¡Cuando se agache levanta el fuerte Juan! ¡Cierra. ¡Cierra. ¡Esos, los cuatro! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Síganlo! ¡Guardia, guardia! ¡Vamos, vamos! ¡Echa el último! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Síganlo! ¡Vamos! ¡Síganlo! 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 ¡Vamos, Vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!